Mira como retumba, zumba, you know, prendemos el party coming soon Mira como retumba, are you ready baby, white tiger, como zumba Mira como retumba, en to' los clonas, yo empecé bajito, ahora reviento los show now La conquisto, solo con mi flow now, alcanzo un nivel que ni fumando un par de blow now Mira como retumba, en to' los clonas, yo empecé bajito, ahora reviento los show now La conquisto, solo con mi flow now, alcanzo un nivel que ni fumando un par de blow now La baby, me piden su guerra por la noche, la de nude de barate y la monte en mi coche Protegido, seguro de closer, mi carro bien incorporado con su aparca cache Banda libre, mujeres posesivas, que calibre, metemos duro al party, un nivel irreversible Somos los mejores, eso ya es visible, movie, movimiento, cintura increíble Mami dale duro, dame de tu llave, va a abrirle el seguro Ese culo, sale en mis artículos, gama alta más que mi vehículo Mi experiencia podría escribirse en versículos Aparezco, baby, excitada, yo me crezco Marca las 12, sale el lobo, pa' comer traveso Tu cuerpo explota, olvídalo de seco Pasan las horas y solo esperan mi regreso Mira como retumba, en to' los clonas, yo empecé bajito, ahora reviento los show now La conquisto, solo con mi flow now, alcanzo un nivel que ni fumando un par de blow now Mira como retumba, en to' los clonas, yo empecé bajito, ahora reviento los show now La conquisto, solo con mi flow now, alcanzo un nivel que ni fumando un par de blow now Moverse, gatitas en la disco pa' comerse, nosotros somos duros, encendemos con la perce Gratis, en el VIP, mientras tú peleas, yo la hago un merecerse Golpea, mami acelera que te vea, zumba que menea, lindo cuerpo pa' que lo sacude Haz lo que te digo, pa' que te lo sude y... Tírate un paso, activamos todos los clubes, aquí prendemos el Youtube Desde que empecé me mantengo en las nubes, no existe hombre que no quiera mi destino Ni mujer, a la que no domino, White Tiger, matando a la liga coming soon Nosotros no fallamos, pa' el que se confíe le mandamos como un... Prrrraaa, sonando fuerte en el party sin límites, no es cuestión de raza Este género se basa en el nivel